Ya el gobernador se haga presente, ya la gente que trabaja junto con él, por parte de comunicación, nos ha advertido que el gobernador está llegando a la auditoria donde nos encontramos nosotros todavía y no se ha acercado. Pero ya es sí, ahora sí es inminente y va a comenzar la conferencia de prensa en breve nada más. Pregúntale después al gobernador qué le pareció el programa de hoy, porque sé que quería escuchar Dale Dale Deportivo para después empezar con la conferencia. Pregúntale qué le pareció. Yo estaba seguro que iba a salir en Dale Dale Deportivo, estaba completamente convencido. Pero bueno, lo ha estirado un poco más. Bueno Lucas, quedás allí en vivo, a la expectativa en vivo por todas nuestras plataformas y en aire de Santa Fe, el gobernador de la provincia y esta conferencia de prensa tan esperada por tema seguridad luego de la reunión de la Junta de este tema de la provincia. y bueno, todo lo vas a tener aquí en vivo por aire de Santa Fe. Gracias a todos, buenas noches. Sí, te escucho, ¿no? Bien, mientras nosotros continuamos... Lucas, continuá vos en vivo con la transmisión. Adelante, te escuchamos. Bien, ahora sí, nosotros continuamos desde aquí. Recordemos que en el día de hoy se ha llevado adelante la Junta de Seguridad Provincial aquí en la ciudad de Rosario. Estamos ubicados en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario por esta Junta de Seguridad donde participaron funcionarios provinciales, representantes de la justicia provincial, además familiares de víctimas. Estuvieron presentes en la última reunión que llevó adelante el gobernador Martelotti junto con su gabinete. Además, previo a eso, hubo una reunión también por el mismo tema, pero con distintos integrantes. En su oportunidad estuvo presente el Ministerio Público de la Acusación, también representantes de la justicia federal, y ahora estamos con la expectativa. Ya han dialogado, han hablado algunos legisladores provinciales como Joaquín Blanco por parte del socialismo y manifestó que van a pedirle a través de la Asistencia Nacional, a través de los diputados nacionales, van a pedirle al presidente la remoción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, luego de sus declaraciones, declaraciones polémicas que han hecho mucho ruido a nivel nacional y obviamente aquí a nivel provincial. Nosotros seguimos abordando la llegada del gobernador Omar Perotti y que ahora sí vemos movimiento en la antesala, el auditorio donde nos encontramos nosotros. Creemos que ya en breve se va a acercar el gobernador Omar Perotti. Vemos que se acerca por parte del Ministerio de Desarrollo Social Ignacio Martínez Cartas también. Vemos que se acerca el diputado Casi Martínez, acompañado también de quienes lo acompañan constantemente. Vemos a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, acompañado del ministro de Seguridad Claudio Grigioni. Y ahora sí empieza a haber movimiento y en breve va a comenzar esta conferencia de prensa por parte del gobernador Omar Perotti. Por lo que vemos será con algunos representantes de su propio gabinete. Hace su ingreso la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Veremos si ingresa finalmente o no. Y de fondo vemos al ministro de Seguridad Claudio Grigioni. Mientras, todavía no vemos en la tesala del auditorio al gobernador Omar Perotti. Pero es inminente y veremos finalmente qué es lo que responde el gobernador. Vemos también al ministro Marcos Corach. Veremos, perdón, qué responde el gobernador ante los dichos del ministro de la Cartera de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández. Y además también las declaraciones del propio presidente Alberto Fernández. Pero desde nuestro trabajo aquí, desde muy temprano, desde la sede de gobierno de Rosario, con estas reuniones que se han llevado adelante y que ahora tendrá punto final con la declaración del gobernador Omar Perotti. Mientras nosotros seguimos abordando, vemos que hacen su ingreso algunos familiares de víctimas en la ciudad de Rosario, junto con Cachi Martínez. Y también vemos que ha quedado en la tesala Claudio Brissonni, acompañado de más personas que por lo menos hasta el momento no podemos alcanzar a observar. Vemos que también se hace presente a cerrados a la ministra Celia Arena. A la espera de entonces, en la llegada del gobernador Omar Perotti, eso será en segundo, y culminará esta larga jornada nacional, porque tuvo distintos intérpretes tanto desde parte de la cartera nacional, de parte del Ministerio de Seguridad, de su propio ministro, y las repercusiones que ha traído las declaraciones del ministro aquí en la provincia de Santa Fe. Lucas. Y ahora sí, vemos acercarse, sí, a la comitiva del gobernador. ¿Qué tal? Maximiliano te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Maxi, abrazo grande. Vale recordar que las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación tuvieron eco en todo el arco político, porque como mencionabas vos, Joaquín Blanco anunciaba que iban a pedir la renuncia de Aníbal Fernández a nivel nacional. Eso también se suma al pedido de un integrante del Frente de Todos, también como es el diputado nacional Roberto Mirabella, que también planteó la necesidad de que Aníbal Fernández deje su cargo de forma inmediata, digamos. Exactamente. Es otra de las noticias importantes, Maxi, a nivel provincial, a nivel nacional también, obviamente. Y ahora sí, se acomodan entonces el gobernador Omar Perotti con sus ministros, ministros tanto Celia Arena como Claudio Brissonni y la vicegobernadora Alejandra Rodenas comienza la conferencia y nosotras nos sumamos. Sí, Maxi, a nivel provincial, a la tarde de noche, le consulto en términos de concreciones luego de esta reunión que estaba en agenda pero terminó tomando un punto muy importante debido a lo que fue la balacera en el supermercado hoy muy temprano, hasta de carácter internacional. ¿Qué conclusiones tenemos para prevenir este tipo de situaciones y si han llegado a una conclusión sobre todo en plazos para llegar a resoluciones? En primer lugar, muy buenas noches a todos. Terminamos una reunión como muy bien decía el colega ya programada de la Junta de Seguridad Provincial con integrantes del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio Público de la Acesación, Corte Suprema de Justicia y integrantes del Observatorio de Íximas, los familiares. En primer lugar, características de esta reunión como si duda una connotación diferente con el hecho que aconteció hoy. Por la trascendencia que el hecho tiene no es distinta al que hemos tenido al que hemos tenido en otras ocasiones. Y en primer lugar, y por una habilidad a la expresión de todos los presentes, se rechazaron las expresiones del Ministro de Seguridad cuando estuvo esta poco feliz expresión de que Rosario ha ganado el barco. Repito total a estas expresiones. Todos y cada uno de los integrantes de la Junta siente que es una situación que podemos superar y que Rosario siempre va a estar en manos de Rosarinas y Rosarinas de Buenaste y no en manos de cualquiera de estas latras que cotidianamente amenaza la tranquilidad y la convivencia. Las expresiones de trabajo común desde las posiciones de cada uno de las fuerzas políticas con diferencias que hay pero sabiendo que tenemos coincidencias para subir el puro de actuaciones en el marco legislativo en extraordinario con el envío de algunos de algunos proyectos para tratarse desde la ley de emergencia hasta proyectos que mejoran las posibilidades de prevención en las instancias delincidas. En el planteo hacia la mayor necesidad de presencia federal en la provincia de Santa Fe mayor presencia no solamente de efectivos de las fuerzas federales sino también de logística de equipamiento de vehículos de recursos para poder tener una dinámica de acción en el territorio acorde a las expectativas que se tienen del movimiento de las fuerzas de justicia federal. Mayor presencia federal en la respuesta de poder contar con una estructura de justicia federal que desea tras los más de treinta y tantos años siendo la misma para enfrentar una realidad que cambió y un delito fundamentalmente de la presión particularmente de la mano del narcotráfico y del lavado. Allí queremos que tenga pronto tratamiento un proyecto delenco que presentaron todos los diputados nacionales por Santa Fe para darle una nueva estructura a la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Esperamos que la próxima semana en la reunión conjunta de dos de las comisiones de justicia y de legislación penal pueda tener un dictamen favorable y ojalá también la comisión de presupuesto lo pueda hacer en el mismo tiempo para poder llevarlo rápidamente al recinto. Que se reúne la Cámara de Senadores que tenga sesiones o que están para tratar pliegos que ha aprobado la comisión de acuerdos. Que el Poder Ejecutivo envíe otros pliegos al Senado que ya tienen la posibilidad de hacerlo con las pernas que se le van y al Consejo de la Magistratura para que también vaya llevando adelante las coberturas de las vacantes necesarias. Esto sumado la materialización de un trabajo común en la constitución de un comité de expertos para el tema de seguridad que aportarán cada una de las fuerzas políticas y de las universidades. Hemos en la pandemia trabajado exitosamente con un comité de expertos en salud contando con el apoyo de ex ministros de funcionarios en salud de representantes de los colegios médicos y de representantes de las universidades nacionales en el territorio de la provincia de Santa Fe. Experiencia que vamos a compartir con el motivo de incorporar técnicos en el tema de seguridad. El gobernador estamos en medio para Telefón Noticias. ¿Cuál es la respuesta inmediata que se le va a dar a la gente? Fundamentalmente está la sensación en la calle de que los malos que los delincuentes han ganado. Es lo que opina la gente cada vez que vamos a los barrios. ¿Qué respuesta concreta inmediata le va a dar a todo ese típico financiero? El problema cultural de tantos años no tiene una respuesta inmediata. Tiene una firme decisión de seguir adelante para resguardar la tranquilidad de la población en Rosario y como te decía antes, que Rosario sea de los rosarinos y rosarinas de buena fe, de la gente de trabajo, de la gente en PUCI y se levanta todos los días con el deseo de mejorar su ciudad y no de estas lacras que aprovechando circunstancias genéricas o sobran, generan delitos y generan fuertes enfrentamientos territoriales en la disputa del mercado de la economía. Claramente allí es donde hay que actuar con las energías puestas de todos nosotros. Trabajando en unión, en expresiones comunes aún de diferencia de distintos sectores, tenemos que dar esa señal. Señal que tiene que recibir nuestra institución policial, que tiene pleno y total acompañamiento a todos aquellos que se desempeñan en el marco de la ley y convocación de servicio. La mejor coordinación con las fuerzas federales. Hay un nuevo comandante a cargo de las fuerzas federales en Rosario, queremos tener con él la mejor coordinación posible para dar resultados mucho más contundentes que los que tenemos hasta aquí en el accionar hoy en cada uno de los distritos que tienen asignadas las fuerzas para su responsabilidad en la división de las tareas territoriales. Gobernador, la interacción que usted nombra de las fuerzas federales y provinciales, ¿no cree que está habiendo un déficit muy importante porque fuerzas federales, gendarmes hay en la ciudad, evidentemente, pero en las zonas calientes, esos gendarmes no han evitado que se reproduzca el delito? ¿No cree posible también, le cuento una situación que sucedió ayer previo al atentado en el supermercado único, una investigación de la justicia provincial detectó que una mujer policía tenía connivencia para la banda de los monos. ¿Qué tipo de respuestas hay para la policía que es cómplice para las bandas que evidentemente no es un caso aislado? Lo que te dije, total y pleno acompañamiento a aquel policía con vocación de servicio y en el cumplimiento de la ley. El resto es un delincuente y como tal es tratado y separado de la fuerza. En eso, cortar los vínculos de cualquier integrante con el delito es la tarea central y del primer día. Hay que cortar los vínculos con el delito. Le toca a nuestra institución policial o a la instancia que sea. Eso es fundamental. Y en eso, desgraciadamente, ha habido situaciones donde se ha actuado de la misma manera, pero también tenemos vocaciones de servicio y expresiones cotidianas de mucha entrega. Ahí es donde claramente está el respaldo total de Pantamuco. Gobernador, estamos en vivo para Radio 2. Consultarle si pudo tener diálogo con el presidente de la Nación más allá de las reuniones que periódicamente usted ha mostrado con el primer mandatario y si está de acuerdo con lo que le puede aportar hoy en materia de recursos federales teniendo en cuenta que está en desacuerdo con lo que ha dicho el propio ministro de Seguridad de la Nación. Con el presidente hemos conversado muy largo esta situación. En el día de hoy he dejado un mensaje a su secretario a Julio Vitovelo porque estaba en pleno acto y he tenido el diálogo con el jefe de gabinete al que le hemos trasladado todas y cada una de nuestras necesidades y el seguimiento que él está ayudando a hacer en la instancia legislativa para poder avanzar y en lo que creo un cambio necesario de criterio de la mirada del ministro de Seguridad que le hace llegar al presidente. Estoy convencido que alguien de Rosario va a tener una expresión directa y concreta de lo que es la necesidad y lo que es la expectativa de los rosarinos y rosarinos frente a la presencia de la Fuerza Federal. Si el presidente haya dicho que vamos a hacer algo más me parece que es una mejor respuesta a las que ha dado el ministro. Lo hemos dicho en otra oportunidad si esto es lo que tiene el ministro para dar le queremos avisar que hay que poner más que no alcanza. Precisamente espero que el presidente en esa expresión esté comprendiendo que Rosario espera y necesita algo más. Gobernador buenas noches estamos en vivo para aire de Santa Fe la pregunta es concreta ustedes van a pedir le van a pedir al presidente luego de las declaraciones del ministro de seguridad de Aníbal Fernández que se lo remueva de su cargo que el ministro finalmente luego de estas declaraciones sea removido lo van a pedir en concreto porque ya la opositora y el propio Roberto Mirabella han manifestado que Aníbal Fernández debería dejar su cargo. El presidente de la nación es quien nombra y remueve a sus colaboradores no es una instancia nuestra la valoración que hace el presidente y de sus integrantes sí en mi responsabilidad como gobernador expresarme claramente cuando no estoy en acuerdo en algunas de estas instancias y esta es una de ellas claramente. Gobernador con cruzado por acá buenas noches Cristian a corto plazo van a tomar van a tomar ahora para reforzar la seguridad señor Rosario el ministro ha planteado hacia todas las fuerzas el plan a desplegar en los próximos en los próximos días con el ingreso ya de 800 nuevos agentes de San Rosario de la incorporación de más vehículos y la incorporación de mucha más gente estamos en un proceso después de de mucho tiempo en lo que estuvimos llamando a licitación en época de pandemia y en época de dificultades para importación para tener la tecnología disponible en la provincia de Santa Fe como hace muchos años viene por ejemplo el tigre o tiene capital federal el esquema con el que se va a sumar toda esta tecnología a lo que es el despliegue actual nos tiene que dar mucha más presencia mucha más actividad en la prevención y mucha más capacidad gobernador Ramiro Dazo para Santa Fe Canal consultarle si hay una decisión o ustedes han planteado una unidad del arco político de la provincia de Santa Fe para enfrentar este tema y para que no sea parte de las chicanas dentro de la campaña política que vamos a tener dentro de la producción sin duda y ese fue uno de los planteos en la reunión realizada por el legislador y se que hemos tomado de cantar de tener un programa de coincidencias mínimas en el tema de seguridad de poder tener ese piso de coincidencias mucho más alto donde sin duda la campaña política cada uno le pondrá sus matices pero seguramente con un piso de coincidencias acordado más alto será una discusión mucho más seria acorde a lo que espera la gente aquí hay claramente una necesidad de dar las respuestas en todos los niveles la gente no le preocupa si esto es compete a la Comisión Nacional Provincial Municipal Legisladores Ejecutivos Justicia quiere que lo cuidemos mejor y ese tiene que ser el compromiso de llegar a coincidencias mínimas en las expresiones en los acuerdos en la información básica que todos detongan de lo que son las inversiones en seguridad de lo que son las acciones concretas a llevar adelante para que para que todos podamos tener un control social y fortalecermente un fuerte involucramiento de los intendentes en el tema de seguridad la cercanía para el control social del despliegue de todas las fuerzas en cada uno de los distritos en cada uno de los barrios es fundamental para un mayor logro es fundamental que el vecino pueda estar cerca del tema de las decisiones escuchándolo a nosotros escuchándolo al intendente escuchándolo con sus equipos esa va a ser una de las mejores formas de unir fuerzas y de generar un control social que ayude a una efectiva y mayor presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio de Rosario Gobernador muy buenas noches a la surita del radio tres consultas cortitas la primera retomando un poco lo que preguntaba el colega ¿cree que el ministro de seguridad Aníbal Fernández después de esas declaraciones está en condiciones de seguir en su cargo no pedir la renuncia sino si usted cree que está en condiciones de seguir en su cargo la segunda Patricia Gubic insiste con la necesidad de establecer a las fuerzas federales aquí en Rosario que está de acuerdo con esto y la tercera yendo puntualmente al caso de la familia Rocuso ¿qué novedades hay en la investigación si es que las tiene si pudieron mantener algún tipo de contacto con la familia para expresar no solamente la solidaridad sino también algún tipo de ayuda gracias empiezo sobre sobre el final otra de las instancias de coincidencia plena fue la solidaridad con todas las víctimas de Rosario la solidaridad con todas las víctimas de Holacenas la solidaridad con la familia Rocuso y la solidaridad con el intendente de Rosario con Pablo por las expresiones de la mañana y por los hechos que se dieron en la mañana con respecto a Daniel Fernández creo que te lo comenté yo no comparto su decisión no comparto su mirada sobre todo lo que se puede hacer en Rosario ya está hecho y que seamos las provincias las que tengamos que enfrentar algo de esta mañana la Argentina no puede permitir esto pase en su territorio y Rosario es su territorio con lo cual allí tenemos sí o sí la necesidad de ayuda y este pedido de ayuda que hemos desarrollado durante mucho tiempo no es ni una dignidad ni una negativa a enfrentar o poner todo lo mejor en nuestra institución nosotros tenemos una institución que está en una transición de depuración para convertirse en la fuerza que recupere la confianza de los santafesinos y necesitamos para ello la presencia de las fuerzas federales para enfrentar un delito federal en magnitud como se expresa con la violencia que se da en nuestro territorio y había otra pregunta pero fuerzas federales tenemos lo que queremos es una mayor efectividad en la logística en el despliegue y en su dinámica en el territorio seguramente lo mejor plantea por el ejército nosotros hemos tenido la colaboración de la presión lo hemos tenido y ha participado el ejército aquí en Pandele en la distribución de alimentos en cada punto de los barrios el ejército y hemos solicitado a nosotros su participación en colaboración cuando tuvimos la situación crítica de los federales colaborando con las fuerzas federales que estén aquí presentes yo no veo algo que ese sea un golpe de acompañamiento a las fuerzas federales de parte del ejército en lo que pueda ser hoy se dio un ejemplo concreto los ingenieros civiles del ejército ayudándonos a abrir canales a mejorar el hábitat en cada uno de los barrios de la zona más violenta que necesitan si o si tener una señal inequívoca de presencia del Estado de la Carta bienvenido el señor gobernador el señor Rosario de C5N días atrás el intendente Pablo Jardin había denunciado que las fuerzas provinciales habían abandonado a Rosario teniendo en cuenta que pasaron 10 jefes de la policía y 4 ministros de seguridad como tomar la declaración de eso nunca fue una expresión en todas las mesas del intendente trabajamos coordinadamente siempre y quiero ser muy concreto hay funcionarios que han durado 4 años y los resultados son muy malos yo no miro el número si los resultados no van no van y se cambian no dudo en esa situación cuando alguien no funciona y no alcanza los objetivos no está ya para seguir en esas funciones y eso va a seguir siendo con lo cual el número no te dice que eso garantiza resultados que no cambies a nadie no quiere decir que hayas tenido muy buenos resultados o muy buenos resultados el trabajo con el intendente es codo a codo desde el primer día desde que enfrentamos la pandemia desde que lo ayudamos en la difícil situación con la que le tocó arrancar en la gestión codo a codo y cada una de las obras que se hace en la ciudad apunta a mejorar el hábitro apunta a mejorar las condiciones todo el despliegue del gobierno provincial el Rosario tiene que ver con generar empleo con mejorar las condiciones en el hábitro y dar una señal de trabajo por punto Rosario vive hoy su índice de desocupación más bajo en 40 años 40 años significa que hay un trabajo y mucho esfuerzo y mucha inversión acompañando a los sectores productivos coordinando las acciones en la instancia local para poder obtener estos resultados si es el mejor el índice más bajo en 40 años allí tenemos una de las señales de por qué se vive en algunas situaciones en Rosario por qué tenemos diferencias por qué tenemos falta de equidad por qué tenemos desigualdad es importante atacar la generación de empleo que apoyar al que invierte al que trabaja y al que produce es la posibilidad cierta de que en cada instancia donde alguien ponga un puesto una fábrica en marcha levante una persiana allí se abre una puerta al trabajo y se le cierra al delito con lo cual ese es el enfoque para una instancia de seguridad preocuparnos todos los días quizás por lo que empezamos por el número por la necesidad por el equipamiento por la mejora por la capacitación y por el otro lado trabajar con generar oportunidades para nuestra gente generar oportunidades para muchos que en 40 años no encontraban en su laboral Gobernador buenas noches Alan Vidaña de A24 es de público conocimiento el gran número de móviles policiales cero kilómetro que se encuentran en desuso en diferentes dependencias policiales ¿cómo se lleva el control de esas unidades para que no sean recursos preciados? Pequeña corrección de los nuevos o de los comprados en el último tiempo a lo sumo tiene alguna dificultad transitoria que se repara rápidamente y vuelve si hay dificultades con algunos vehículos de 6, 7 años donde cuesta conseguir repuestos lo que le pasa a un montón de familias con algún vehículo que necesita tener importación y no siempre las concesionarias o las terminales importan esos repuestos de vehículos ya viejos o de vehículos de modelos anteriores con lo cual hay algunos que pueden entrar en reparación hay otros que no pero hay claramente una política en la que hemos tomado año tras año seguir invirtiendo en el equipamiento seguir sumando más vehículos porque eso es fundamental para mantener una flota activa y una presencia cercana como queremos claramente Rosario va a tener en poco tiempo más muchos más vehículos en la calle de los preparados e incorporados y también de los nuevos adquiridos nosotros hemos asumido un compromiso además de afeitar 15 unidades a las fuerzas federales que no tienen toda la movilidad necesaria para su despliegue en el territorio de Rosario muchísimas gracias muchas gracias a todos bueno Lucas ahí finalizaba la palabra del gobernador Omar Perotti bueno algunas conclusiones bastante contundentes por parte del mandatario Santa Ficino sin lugar a dudas dejando en claro que no comparte las declaraciones del ministro de seguridad Aníbal Fernández y no hablo sobre la posibilidad de pedido de removimiento o por lo menos de remover al propio ministro no lo ha aclarado ha dejado que el presidente sea quien decida lo que se deba hacer con el funcionario pero que no es quien pide o quien puede remover a un ministro realmente bueno aclaro un poco las dudas que teníamos en cuanto a lo que iba a pedir el gobernador pero trabajamos con el intendente Pablo Javkin fue otra de las declaraciones también importantes que realizó el gobernador evitó mezclarse en algunas declaraciones de algún otro funcionario creo que ha sido una conferencia de prensa pongo a decir correcta y se abstuvo el gobernador de opinar de algún otro tema o por lo menos de generar más polémica en una situación bastante complicada que vive la ciudad de Rosario vale advertir que hizo un nuevo reclamo al poder legislativo de la nación sobre todo pidiendo que se trate el proyecto que presentaron todos los diputados nacionales por la provincia de Santa Fe todos los partidos políticos vinculado al fortalecimiento de la justicia federal para la provincia de Santa Fe tanto en la cámara de senadores como en la cámara de diputados hubo un reclamo concreto a ambas cámaras y si no me equivoco hubo uno de los pocos anuncios nuevos o que hasta el momento no se conocía es la creación de un comité de expertos en seguridad si es una de las noticias que ha dado el gobernador habrá que tener los detalles de la creación ¿no? de esta comitiva o de este grupo que ha anticipado el gobernador en conferencia de prensa no tenemos más detalles que esos pero es también una de las noticias importantes que ha dejado el gobernador en esta conferencia de prensa bueno Lucas si no te queda nada para agregar vamos cerrando el trabajo desde allá de Rosario recalcando el importante trabajo que hiciste durante la jornada de hoy así que nada te dejo el cierre si tenés algún algún dato o algo para aportar nada más para agregar Maxi se han retirado parte de los funcionarios estuvo presente también recordemos la vicegobernadora Alejandra Rodenas y este es un mensaje político ¿no? que ambos se manifiesten en desacuerdo por completo con las declaraciones del ministro de seguridad Aníbal Fernández es un mensaje y que parte de la comitiva del propio gobernador estuvo presente como es el Arena Claudio Brigioni nosotros desde aquí ya nos empezamos a retirar porque ya varios de los colegas se han retirado y empiezan a desarmar los protocolos del hall las líneas de distancia y toda la parte de eso así que nosotros también nos vamos a retirar Lucas excelente trabajo y buen retorno a la ciudad de Santa Fe gracias Maxi abrazo grande bueno seguimos con la programación de Aire de Santa Fe una vez que finalizó la conferencia de prensa del gobernador Omar Perotti gracias